Mi nombre es Matanel de la asociación WP. La asociación cuenta con su página web y la red social de Facebook. Esto nos ha servido para promocionar el trabajo de la institución. Hemos demostrado a los donantes la problemática que existe y la forma que se puede resolver. También al donante se le envía el avance del proyecto que está financiando y a traer nuevos donantes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces la idea ahí sería recordar nuevos donantes. Ok, si gusta pasen por acá y le damos su guate y le tomamos su coche. A ver, ¿quién tiene el número dos? A ver, si gusta nos dice su nombre y nos dice más o menos qué pusieron entre todos. Sí, bueno, la verdad es que nosotros en el centro de salud, nosotros no tenemos que dar nuestra panza buena y tampoco tenemos fake. Entonces nosotros queremos que estos tips nos van a ayudar para incrementar lo que dice la exposición y crear conciencia más en las personas que nos visitan acerca de los servicios que nosotros tenemos. Como también promocionar a un bajo costo en todos los programas, ya que son 28 programas los que estamos manejando y que bien decía ya el compañero, la mayoría de la población no los conoce aún. Solo saben que es un centro de salud, que ya hayan posturaciones, pero no saben que aparte de eso tenemos otros programas que estamos trabajando en la población. Para eso nos va a ayudar. Entonces digamos para conocer más a fondo lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Quiénes se lo ganaron? ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes escribieron?